Luego de que Sergio Almaguer diera a conocer el día de ayer que ya no contaría más para la siguiente campaña con su goleador, el brasileño Itamar Batista, este ya se presentó a la pretemporada, sin embargo, el propio jugador no quiso dar declaraciones acerca de su futuro, ni mucho menos el estratega chiapáneco. El que no se quedó callado fue Adolfo Elbofo Bautista, pues consideró una falta de respeto de Itamar Batista hacia sus compañeros. por llegar tan tarde a la pretemporada del equipo. Sí, pero también es una falta de respeto a todos los compañeros y ya hay que escucharlo, ver qué fue lo que pasó, pero en lo personal, pues bienvenido, porque es un jugador que es importante para el equipo, que te hace diferencia y esperemos que haga una buena pretemporada y nos ayude en el torneo. Finalmente, Elbofo también habló de la preparación del equipo Jaguar aquí en la Ciudad de México, consciente de que es un proceso fundamental para iniciar de la mejor forma el Apertura 2008. Bien, el equipo ha hecho una buena pretemporada, ya lo hicimos en playa y ahorita estamos terminando acá en el carro. El equipo se ha mostrado bien, te digo, eso motiva, ¿no?, el hecho de que se esté trabajando una buena pretemporada, porque es la base para que te alcancen el torneo.